vaya aquí viene el responsable de llevarse todos los gatorys y los sueros y está bien como lo viste como lo viste con una camisa allá iba con cabal con este morinito gordito y venían así los dos y después ahí estaban arriba agarren que este fiesta como 5 porque se los quería llevar y nos vamos para que no es mentira ahí en la casa de don jose acevedo están oiga 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 la jenny le tocó andar recolectando en toda la mitad y lo fue echado otra vez ahí ayer no veis que cuando tenía seis al último un culito así de un gator de roja verde quien era este para decirle que cuando yo fui a agarrar un gator para lo mismo que usted también un culito pero cuando yo la vine a tomar ya lo último así me escurría la saliva y el sol también y han sido en la sombra los retos el único que fue el sol fue el que el de allá y un ratito no fue esfuerzo físico no tenemos bebida y sabe que lo peor que ni hielo hay recolectemos no recolectemos porque de verdad lo hicieron mal porque trajeron todo el montón de hielo porque no lo fueron a meter pues sí completamente había dicho que iban a traer tres un día y tres el siguiente es que paja no iba a durar en un barrico me va a durar ahí todo un día 24 horas por lo menos recolectar un poco cada uno porque a la hora de las horas uno necesita algo de estar tomando no si agua viene agua no ya de que ya ni hay bebida si hay ay dios mio la regaron la regaron es que no se ha acabado por completo si hay un barril no como 10 gator que hay nomás vaya vamos a ver los equipos pues como estamos todavía está la oferta del polvito molagroso si ahí está el polvito molagroso polvito mágico polvito mágico este polvo este polvo hizo que yo diera las últimas dos puertas seguidas este polvito al servillo puede ir para que maten no no ni que va a jugar pues ah izquierda gana trajo el botecito de polvo no de que del polvito lo trajo no porque ustedes lo despreciaron mira la muera si lo necesitaban te dijeron que no que ni locas te tomaban eso la llave de una pastilla ah si si ya pero el polvito el polvito es más rápido el efecto si rápido no el polvito pruebe lo va a ver que no va a arrepentir voy a traerlo ahora si le damos el polvo porque están los que andamos con mi pues todos yo ayer necesitaba polvito oye el chica recae de lleno anda bravo dice por Dios pero si hay se está lleno pero no alcanza camarada hay agua la que han zampado porque mire así los dejamos si si agüita es lo que más necesitamos es suero de lleno para cuando alguien caiga de verdad Es que el bichito también es abusivo Si me caen más el bichito que el bichito es abusivo Es de pey Apostemos Para que esto Ya sí, ya sí Diablo, diablo Diablo, diablo Diablo, diablo Ya le dio mucho Yo también, viejo Como 50 nomás Y me he mentido porque ninguno de UBA ha habido ahí Mejor ya si no usted, viejo Mejor ya si no usted Del premio vamos a sacar para los Gator Vamos que vamos perdiendo Y tal vez ganan ustedes Ay no, 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 de bruto vos ¿Cómo vamos a estar viendo ahora? ¿Qué? ¿Qué? Bueno ¿Vos amarillaba? Claro Dice el bichito de la salación en el amarillo que deme? Ay Jonathan Esta bicha es salada fíjese ¿Y la gente que deja los Gator ¿Qué hacemos con ellos? Yo le tomo así Y a ratito Recogerlo y venir a tirarlo Porque ni modo ¿Qué hago yo? Vaya, tío Toma un poquito Lo voy a hacer en un lugar Yo ayer levanté un gran Escondido 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 Porque hasta ahí Lo llevan a quitar Así le piden tomado Es que si no también Agarra un suero Y compartirlo con todos los del equipo Ya quedan poquitos sueros Den ese suero para cuando alguien cae de verdad No para estarse La hay que ha hecho un desperdísimo ¿Usted qué sabe? Vaya Yo te he visto mamita Vaya Por eso ahora ni agua te voy a dar No me vayas a pedir nada Vaya No, cállese La cayó Y la cayó No me vayas a pedir Haz de esa agua Te vas a atar ¿Y quién está pidiendo usted? De aquí no me voy a mover mamita Y media vez Yo este aquí No me voy a agarrar nada De aquí No, eso fue Yo pagué todo 500 dólares me valieron Ay pobrecito Coñeca Uy Decirle a papaleo Que nos mande otros 500 Sí Decirle Decirle a papaleo Que no le mande a ella Que nos mande a todos nosotros Que nos mande Chilolo Dile Y al querer le llamamos Ya no le cuadro ya La llena ahí Nomás le mencionan Chilolo Y le cambia la mirada Mejor que me lo mencionen Me acuerdo todo lo que Seguramente Y es que ese desgraciado Dice a veces ¿Para qué me lo pongo? ¿Y vos? ¿Me vas a estar acabando o qué? Que no soy mi hija Bien ¿Qué andan a Yeli? Bien distraída Bien distraída Saquela Para que gelada un poquito Para que el agua Saque el agua hija Saque el agua Ya hablo Ponerme el agua 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 Este 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 Le va a quemar eso Le va a quemar bien Pasmado eso Mucho quema Todo el cuerpo Me he echado Ya Me he echado Y para que están echando Eso Es que siento desgajado El cuerpo El brazo Es que se ve Con una sobada No ha sido más ¿Por qué? ¿Qué falta? Pues sí Pero ya viene en camino Hijada No Compita el amarillo Primero Y después En eso viene Alejandro ¿En cuánto viene Alejandro? ¿No sabes? ¿En cuánto tiempo viene Alejandro? No sabes No sé Ya me amore Ya lo puedo De otra vez Pero ya se está Hablando con él Allá vienen unos suscriptores Nuevos ¿Quién no contesta? Dijo de Angie Que no le ponen Ah, pero abrimos No, no me voy a poner 15 dólares Parima 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 ¿Cómo me levanto? ¿Y quién le levantó? Hay donadora Eso, eso Hasta ahí va a donar También También Dice la Angie Que va a donar Angi 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 Toñeca Oye la llena Angie de liceña capital verde Capitán verde con el trofeo camarón Que onda es con esto Ay Dios mío El sereno de la noche fue El sereno de la noche Yo tenía estos bolados Que les había comentado que les iba a dar hoy Los mandó un suscriptor Que se llama Adolfo Fuentes Y la familia de Elba Y traen los nombres de cada uno Y dicen el logo del 4K Y ahí viene Cabal Cada uno trae el nombre de todos Y viene para todos ¿Me mandan a mí? No, no, no ¿Para qué te van a mandar? Y aquí está pues Capitán verde pues Así que los voy a poner en la mesa Los premios Cállese Estás metida Mira ¿Sabe? Noticias de última hora Tenemos una baja Alejandro Alejandro Llámenle a Chepe Chepe me dijo que estaba ahí Por cualquier cosa No, Chepe Si está Chepe Chepe lo conocemos Y todo ¿Qué? ¿Y dijo que iba a venir? Sí dijo pero resulta que no Chepe seguro ¿Quién? 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 Hermano Hermano le está hablando Yo porque no soy mi papi Mi papi está libre Por si Quiero chepe Esto va para entrar Llega pues Ah, sí Buena ¿Qué guerrero? ¿Ese sí albañil? Yo digo que sí Si él viene se va a sacar los gatores también Ah No siento que sí Si él sacó la sandía aquel día Saca los gatores No siento que sí No estoy pidiendo Pero si lo quiere dar gatores hispanas Y cafecito en la tarde ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando?